Buenas noches don usted. Buenas noches. Deme un pan de caja por favor. Bueno. Y me da un aguacate. Un aguacate. Y ya como tiene este pan? Dos cincuenta la caja. Deme una caja. Ay mire tiene de esto. Para borrar los cuadernos. Y de todos los colores. Y a como los tiene? A dólar los tengo ahorita. A dólar? Si. Me lo voy a llevar. A ver si me alcanza usted. Cuanto va a ser? Quiero ver. Tres. Cinco. Cincuenta. Seis. Nueve dólares. Qué barbaridad. Ah don usted. Todo lo tiene bien caro. Voy a ver si me alcanza. No hombre. Donde lloran. Ahí está el muerto. Sáquelo. Va. Yo lo que le dije. Ay.